Bueno, ahora la información la trae Mirta Atundiz. Hola Mirta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Franco. Y sí, vamos a recordarles a los jubilados y pensionados nacionales que a partir del mensual marzo se paga la movilidad. Sí, precisamente a partir del martes próximo, muy cerquita están las fechas de pago. Pero recordemos un poco cuál va a ser la movilidad para cada actividad. Recordemos que hay leyes especiales y lo cierto es que vamos a ir aclarando un poco de esta movilidad que van a cobrar un poco más de 6 millones de jubilados y pensionados del sistema nacional. En principio, jubilados y pensionados de ley general, o sea, aquellos que se han jubilado por las leyes comunes, el 17,33% es el aumento, el índice que se aplica a todos los haberes jubilatorios. En el caso de jubilados y pensionados docentes primarios, secundarios y terciarios, recordamos lo que habíamos anticipado, no salió el índice a través de las fórmulas de docentes, se está trabajando en la Secretaría de Seguridad Social, por lo tanto, el doctor Bocio tomó la decisión de aplicarles la misma movilidad que la ley general, el 17,33%. ¿Qué pasa con el resto de las actividades especiales? Sí, salió la movilidad para los jubilados y pensionados docentes universitarios que se venía trabajando desde el año pasado. Lo que van a cobrar como movilidad es el 12,37%, que sí fue trabajado sobre los cargos universitarios. Y jubilados y pensionados del UCI Fuerza, que tienen también un régimen especial, la movilidad que se le aplica a partir de marzo es del 10,61%. Esto es un repaso de lo que van a empezar a cobrar a partir de la semana próxima con el mensual de marzo, lógicamente. Por lo tanto, ¿cuál es el haber mínimo? 1,227,78% y el haber máximo 8,994,95%. ¿Por qué hacemos la aclaración? Porque muchos jubilados dicen, solamente las mínimas reciben la movilidad del 17,33%. No, todos los haberes nada más que se hace referencia al haber mínimo. Así que haber mínimo y haber máximo allí en pantalla. Y un trabajador, bueno, que tiene la suerte de tener un muy buen sueldo. ¿Hasta cuál es el monto de sueldo que se aporta? 13,879,25. Si alguien tiene la suerte de ganar mucho más, recuerden que el tope de aporte, de aporte no de impuesto a las ganancias, es de 13,879,25. Las pensiones no contributivas también reciben aumentos, estarían cobrando 860 pesos y veteranos de Malvinas son tres haberes mínimos. Todos estos montos son aplicados a partir del mes de marzo, mensual marzo, que sí, efectivamente se paga mes en curso. Por lo tanto, a partir del martes se comienza a hacer efectivo el pago del sueldo con esta movilidad. Mañana vamos a estar dando la fecha de pago para todos los jubilados y pensionados nacionales. Mirta, gracias. Chao, hasta mañana.